Ay, que no podía pero ya. Gracias. 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 Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos, día 26 de abril, listos para hablar de fútbol el día de hoy con cuatro coaches de Liga Mayor, de programas de Liga Mayor que estarán platicando el día de hoy con nosotros y me da mucho gusto poder estar pues compartiendo algunas anécdotas con algunos de ellos, ya platicábamos ahí fuera del récord, fuera del aire, con el coach Horacio García, con el coach Luis Cervantes, con el coach Ricardo Licona, y poco a poco estaremos pues adentrándonos en lo que nos interesa a todos, que es materia del fútbol. Aron Soriano, Héctor Juan Carlos, Héctor Marino, Juan Carlos Garduño, bienvenidos, otra vez cuatro coaches de Liga Mayor, pues de manteles largos el día de hoy, una vez más, como podrán observar en pantalla, ya están todos listos. Y bueno, perdón, nos falta el coach Marco Montes por cuestión de trabajo, ya en cuestión de minutos también se estará conectando con nosotros el coach Marco Montes, así que bueno, en cuestión de minutos estará con nosotros para representar a los leones de la Anahuac, México. Así que bienvenidos todos, Juan Carlos Garduño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, coach Licona, coach Horacio, coach Cervantes, Héctor Aron, va a ser un placer hablar con ustedes, la experiencia sobre todo, y hablemos de fútbol. Gracias y adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Héctor Marino, bienvenido. Muy buenas tardes, coach Licona, coach Horacio García y coach Luis Cervantes, Juan Carlos, Ernesto Aron, bienvenidos. Va a ser un placer platicar y bienvenida la gente que nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias, Héctor. Bienvenido. Aron, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Segundo programa con coaches de Liga Mayor para poder saber qué es lo que sucede en la realidad de nuestro fútbol. Neto, ¿cómo estás? A mí me da muchísimo gusto el platicar con ellos porque nos hacen ver una realidad de lo que es nuestro fútbol americano. Muchas veces los coaches no son, no tienen polarizado, son más transparentes y nos hacen sentir ese termómetro que los propios jugadores están viviendo y el staff de cocheo en este momento. Sabemos y repetimos los tiempos tienen que irse cumpliendo, pero pues aquí vamos a hablar de fútbol precisamente, de cómo están los equipos. Sí, para que no les digan, que no les cuento ni cómo están las instituciones, cómo están sus equipos, por eso están los head coaches de estos programas de Liga Mayor, así que pues les voy a ir dando la bienvenida a todos y pues desde, bueno, para los zorros de el CETIS de la Universidad del Mexicano y le voy a pedir, por favor, al coach Luis Cervantes que vaya encendiendo su micrófono para darle la bienvenida y para que empecemos a hablar de fútbol. Pero antes que otra cosa, coach Luis, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal Ernesto? ¿Qué tal Aarón? Héctor, Juan Carlos, Cuslicona, coach Horacio, gusto de saludarlos a todos. Pues mira, con la espera de lo que todos queremos regresar al campo, ansias tratando de trabajar lo mejor que se pueda con las limitantes que tenemos por lo que estamos pasando, por estas circunstancias, pero con ganas, con ganas de que, de que ya regresar, pero pues esperar, esperar es lo más importante. Muchísimas gracias, coach, bienvenido y pues seguramente también es lo que nos estarán compartiendo también los demás coaches, pues ahora sí que coach por ganas, pues no, no paramos, ¿verdad? Por ganas no se paran, pero como lo ha dicho el coach Luis Cervantes, hay que esperar, esperar, esperar que se den las situaciones idóneas. Le voy a dar la bienvenida al coach Ricardo Licona de Los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. Coach, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Neto, aquí bien, este, pues ahora sí que hablar un poquito de fútbol americano, lo que es el programa y esperar este, ahora sí que tener ese banderazo verde para poder empezar a realizar algunas actividades dentro del campo. Muchísimas gracias, coach, bienvenido. Ahí hemos visto a Los Cimarrones, hemos conocido también a parte de los chicos que han estado sumándose para este 2021 y recuerden todos los días, viernes, en las tardes, pueden estar conociendo al equipo de Los Cimarrones. Coach Horacio García Aponte, le mandamos un saludo, un fuerte abrazo, bienvenido una vez más a tercer cuarto. Hola Neto, un abrazo, un abrazo para todos, qué gusto estar aquí con ustedes para platicar un poquito de fútbol, ¿no? Ya que no lo podemos hacer en las canchas, pues cuando menos vamos a platicarlo aquí en este, aquí por Zoom. Pues sí, coach, lo que nos permita, como yo lo he dicho, lo que nos permita la pandemia y en espera de que haya mejores noticias, le mando un saludo fuerte abrazo al coach Marco Antonio Montes, ya en cuestión de minutos y en cuanto termine compromisos laborales se estará sumando con nosotros para hablar de fútbol. Así que bueno, pues vamos a iniciar, coaches. Ahora sí, que pues para el inicio de este programa y como siempre para conocer qué es lo que sucede actualmente en sus programas, pues les vamos a hacer esta primera pregunta. ¿Cómo se encuentran los zorros del CETIS, coach Luis, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, cómo le ha ido, cómo le ha afectado al equipo, en alguna parte le ha llegado a beneficiar. Coach Luis, ahora sí que le vamos a ceder los micrófonos, hablemos de fútbol. Gracias Ernesto. Fíjate que desde hace un año que estamos en estas circunstancias, hemos tratado de mantener al equipo unido trabajando lo mejor posible y si bien hay un esfuerzo por parte de los muchachos del staff de Cucheo, pues claro que no podemos trabajar como quisiéramos. Sin embargo, si hay una actitud positiva, siempre con ganas de regresar al campo, tratando de, como te digo, de prepararnos lo mejor. Sabemos que después de esto, pues habrá quien llegue mejor que otros, habrá quien llegue un poco más bajo, pero por parte de zorros estamos tratando de trabajar con ellos físicamente todos los días por Zoom. De lunes a viernes tratamos de hacer algunas reuniones con los muchachos para ver sistemas de juego y sin embargo hay de repente altibajos. Claro, estar en esta circunstancia es difícil. Hemos logrado mantener al grupo junto. Se han integrado al equipo nuevos elementos, sobre todo de nuestra varsity, de nuestra juvenil y de algunos otros equipos que ya teníamos visto. Los hemos integrado al entrenamiento. No hemos podido estar en campo como todos, pero pues bueno, esperando a que esto pase, siempre cumpliendo con las indicaciones de la liga y en su momento analizaremos cómo va a ser el regreso. Sabemos en la planeación, en todo esto, que vamos a tener que empezar a trabajar, no con una intensidad como quisiéramos, porque pues vamos a correr el riesgo de las lesiones por esta, por esta, por este poco entrenamiento que hemos tenido. Pero creo que nuestro trabajo ha sido positivo. Esperemos que cuando regresemos se note, ¿no? En resultados. Muchísimas gracias, coach. Y como bien lo comenta el coach Luis Cervantes ha dado compañeros en un punto también. Ahorita les voy a dar el micrófono en el que, pues lo reitero, dice pues también con intensidad y obviamente, bien lo has dicho, no hay que hacer fútbol. Primero los chicos tienen que regresar poco a poco a retomar todo ese nivel, a ponerse primero en condición al 100% para después, como bien lo ha dicho el coach, que venga al fútbol. Así que, coach, ahorita continuaremos con usted. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra al coach Ricardo Licona. Coach Ricardo Licona, los cimarrones del inicio de pandemia al día de hoy, ¿cómo se encuentran? ¿Qué altas y bajas han tenido? Buenas y malas, coach, del equipo de los cimarrones. ¿Qué tal? Pues sí, al igual yo creo que todos los equipos, ¿no? Hemos pasado por altas, por bajas, este, dentro de esta pandemia, cuando pensábamos que esto iba a durar 30, 40 días, se agrega un mes más y así pasa hasta la cancelación de la temporada 2020. Este, nosotros en ese trayecto les damos un descanso de dos meses, este, a los jugadores para que ahora sí se pongan al corriente en sus clases, se adecúen a las clases en línea, porque yo creo que es algo, algo difícil para ellos, sobre todo para los jugadores que venían saliendo de la preparatoria y entran a esta nueva etapa de la universidad. Creo que el cambio, pues, es, es muy diferente. Entonces, es en lo que empezamos a trabajar a partir del mes de, finales de septiembre, reactivamos ya lo que es, este, ahora sí, el acondicionamiento físico en línea por medio de rutinas, este, en casa, porque en esa, en ese lapso o en ese tiempo no había gimnasios, no había nada, todo, todo estaba cerrado. Entonces, así estuvimos trabajando todo lo que era hasta el mes de diciembre. En el mes de febrero ya abren lo que son, este, algunos gimnasios. Entonces, nosotros lo que optamos a hacer era rutinas para casa y rutinas para gimnasio. El que tuviera la posibilidad de ir al gimnasio lo iba a hacer ahí, el que no desde su casa. Y es la forma que hemos estado trabajando. Ahorita sí ya estamos a más de un año, un año, un mes que hemos trabajado de esa forma. Sí ya se empieza a ver que los jugadores se empiezan a desesperar un poco, este, porque no regresamos al campo, porque no ven cuándo va a llegar el momento de hacerlo. Entonces, creo que es una etapa muy crítica en la que estamos pasando, porque hemos reclutado bastantes jugadores, pero, este, ahora sí que el tiempo nos puede ganar y hacer que esos jugadores ya sus intereses no sean el jugar fútbol americano, sino que a lo mejor unos ya empezaron a trabajar, algunos de ellos, a lo mejor sus papás, este, perdieron el trabajo y ocupan ayudarles. Entonces, creo que ahora estamos en la etapa, ahora sí que al final de la raya, donde podemos salvar a varios jugadores o varios jugadores se nos pueden ir del programa. Muchísimas gracias, coach Ricardo Licona y, pues, Aarón, compañeros también, como lo ha comentado y ahora ha salido en este punto, lo ha dicho el coach Ricardo Licona, también, sin duda alguna, las situaciones familiares, lo que ha pegado la pandemia en diferentes situaciones, así que, bueno, pues, ahorita estaremos escuchando al coach Horacio García y después le daré la bienvenida al coach Marco Montes, a quien también vemos en pantalla. Coach Horacio García, del día de que inició la pandemia, al día de hoy, ¿cómo se encuentran los Pumas Acatlán? No, es muy difícil, ¿no? Hacerte una síntesis de cómo están las cosas en este momento, este, Aarón, definitivamente distintas, ¿no? A como estábamos hace unos, este, hace unos meses, estamos, seguimos trabajando, seguimos trabajando con mucho optimismo, con deseos de regresar, pero también, pues, siendo realistas, ¿no? De la situación actual de la pandemia en el mundo, ¿no? No somos la excepción, este, en México, la complejidad de un, de poder desarrollar protocolos para retornos seguros a los campos, trabajando mucho en la parte física, buscando crecer en la parte física, difícil, difícil, si no estás logrando hacer un monitoreo diario de los, este, de los muchachos en un gimnasio, pero bueno, lo seguimos, este, lo seguimos haciendo, vemos algo de fútbol en la parte técnica, este, también, hay, es muy importante estar trabajando en la parte mental, ¿no? De los, de los muchachos en este, en este momento, porque, pues, al final de cuentas, si a uno de repente le pesa, ¿no? Este, el encierro, le pesa la, la, la inactividad, le, le pesa la desinformación, le pesa la, la incertidumbre, pues, imagínate a los muchachos, ¿no? Este, los que no se nos olvide, son los verdaderos protagonistas, ¿no? De todo esto, la situación económica del país, que no se ve nada alentadora, casi cambiar planes de un momento para otro, entonces, son muchísimas las variables, ¿no? Que, este, que, que, que intervienen en este momento, este método, pues, para que sea un equipo completamente distinto, ¿no? Al que, al que tuvimos la oportunidad de dirigir en las últimas prácticas antes de, de salir a una, este, a una, a una pandemia, pero, pues, también ahora sí que siendo realistas y no quitamos el dedo del renglón que tenemos que mejorar cada día. Muchísimas gracias al coach Horacio García. Ahí, compañeros, también acabamos de escuchar cómo se encuentra el equipo de los Pumas Acatlán del inicio de pandemia a hoy en día, y ya también tenemos en pantalla, y le doy la bienvenida a el head coach de los Leones de la Universidad Anáhuac de México, al head coach Marco Montes. Coach Marco, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas, muchas gracias, este, Neto. Coaches, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido, coach. Muy buenas tardes. Y, pues, ahora sí, coach, que entró justo en la, en la primera pregunta. Iniciamos a hablar de fútbol y, bueno, desafortunadamente no podemos iniciar esto sin, pues, hablar de, pues, de la pandemia. Coach, de, el día de que se enteraron, el día que dejaron de hacer labores los Leones de la Anáhuac, al día de hoy, ¿cómo se encuentra el equipo, coach? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues, como lo han comentado, ¿no? También hay los coaches, es complicado el escenario, ha sido año, año difícil estar encerrados, de tratar de mantener motivado al equipo. Son muchas limitantes, ¿no? Pues, el grupo, pero afortunadamente, pues, los chavos han ido respondiendo, digo, se conectan a entrenar, están trabajando, están en clases. Entonces, eso, pues, también de alguna manera nos genera tranquilidad, ¿no? Hemos estado más enfocados en la parte académica también ahorita en este año de pandemia. Hemos llevado mejor control, hemos estado reestructurando un poco el programa. Entonces, eso también nos ha ayudado a mejorar algunas cosas que carecíamos, ¿no? Como programa, como staff. Entonces, pues, bueno, es parte de este año que hemos estado encerrados, pero, pues, siendo optimistas, esperando que en algún momento NEFA nos dé luz verde para poder regresar, ¿no? Actualmente la universidad ya regresó a clases con algunos laboratorios. Y, pues, bueno, al menos poder regresar un poco a correr, ¿no? A correr en el campo, a que los chavos tengan ese regreso de alguna manera controlada, porque definitivamente es muy pesado. Es muy pesado este temas psicológicos, temas de, pues, de pandemia, ¿no? Que la verdad es que nadie, nadie esperaba, pero, bueno, afortunadamente creo que el equipo se ha ido consolidando. Hemos estado participando en los encuentros atléticos virtuales. Eso también nos ha ayudado a estar cerca del equipo, ¿no? De tener una motivación, de tener un objetivo y, pues, bueno, ¿no? Este es parte de, entonces, pues, estamos acoplándonos a esta pandemia y a este nuevo cambio que se viene para los siguientes meses. Muchísimas gracias, coach. Muchísimas gracias al coach Marco Montes y compañeros. Con esto cerramos nuestra primera ronda de preguntas. Un poco, como bien lo comentaban los coaches, es muy difícil, cerca de dos, tres minutos, pues, que nos hablen de todo lo que ha pasado en esta pandemia. Sabemos que ha habido altas y bajas. Sabemos la situación que ha pasado muchos chicos que ya incluso, pues, ya no jugarán más fútbol. Algunos han concluido ya sus ciclos ahí. Algunos han decidido jugar fútbol profesional. Otros ya se han decidido retirar. Otros están actualmente, pues, siendo laboralmente activos. Así que, bueno, hay de todo, hay de todo. Y justo, pues, esta pandemia también nos ha permitido eso, compañeros. En cada programa, pues, conocer, pues, a los chicos, a los jugadores y las diferentes actividades. Y como bien lo han comentado los coaches, pues, cada uno de los puntos que se da en esta pandemia. Así que, compañeros, vamos a ir a una ronda más de preguntas. A don Soriano, te escuchamos. Gracias, Neto. Fíjate, estaba pensando hacer una pregunta para todos los coaches, pero prefiero hacer una individual conforme a su primera respuesta que dieron. Y, bueno, pues, preguntarle al coach Luis Cervantes. Primero, pues, obviamente, hay nuevos jugadores, hay jugadores que se han invitado y que de alguna manera no los han podido conocer. Coach, ¿qué manifiestan esos jugadores? ¿Qué inquietud de esos jugadores que, pues, todavía no se presentan al equipo? Quizá ya están virtualmente en las aulas. De hecho, Aarón, este, sí se presenta también virtualmente a las prácticas del equipo cuando ya están como alumnos regulares de la institución. Sin embargo, pues, no los podemos, este, terminar de conocer hasta que lleguen al campo. Y es bueno el punto que tocas porque, pues, va a tardar para adaptarse, retomar los que ya, ya los veteranos e integrar a los novatos con ellos. Y si me permites tocar un punto que también se me hace relevante, son los muchachos que se fueron, que no, que en dos, que el año pasado ya no pudieron terminar su elegibilidad como debía. Entonces, en este momento lo que debemos de hacer o esperar hacer es que estos muchachos que no han, no han, no han empezado a jugar, tratarlos de integrar con la filosofía del programa, empaparlos del, del sistema, empaparlos de, 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 de todas las actividades que hacemos en el programa, como lo dijo Marco, este, reestructuras, este tiempo ha servido para reestructurar y parte de eso es cómo estar trabajando para los muchachos que no han podido llegar al, al campo que son nuevos, cómo integrarlos en, 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 en el programa. Este, si te fijas, las juveniles es otro punto importante porque ya, probable, ya es una, es una, es una, un año que tampoco pudieron jugar ellos, así como los que se fueron los que iban a terminar su juvenil, muchachos que aspiraban a, a, a ciertos programas o algún programa y que esto los limitó a, a desarrollarse y buscarlo, lo, 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 concretar el proyecto que tenían. Pero si este, este, eh, como bien dices, es, es tratar de involucrar a los muchachos, a los nuevos que están llegando en la filosofía del programa, en todas las actividades que estamos haciendo. Correcto, coach Luis, gracias. Este, voy con el coach Licona. Coach, decía, altas, bajas, ha habido de todo en, en este año, mes, y ya vamos para el segundo mes de pandemia. Las altas, a lo mejor las hemos estado platicando, pero, ¿cuáles serían las bajas que le pegara directamente al programa de fútbol americano, independientemente de que los chavos, eh, pues abandonaran o tomaran otras, eh, otros caminos? Yo, yo, yo creo que las bajas es el, es el, es eso, ¿no? El que no sabemos de repente si un jugador que, no, que reclutamos hace dos años, ahorita ya va a pasar a sexto semestre de, de la universidad, ya muchos ya empiezan a trabajar a, 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 en ese tiempo. Entonces, no sé si entre ellos va, va a alcanzarles ahora sí que el tiempo para estudiar, trabajar y entrenar. Entonces, esas son como que las bajas o el, o el temor que tenemos de que los jugadores pues ya están inactivos tanto tiempo. Entonces, sabemos que es parte de la vida, sabemos que muchas veces, aunque jueguen, tratan de, de acomodar sus horarios a, a la hora que, que practicamos, lo dejan libres, trabajan antes, este, o trabajan en la mañana y estudian en la tarde y, y hacen que entre siete y nueve de la noche, este, ahora sí les quede libre. Este, 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 estudian, entrenan y de ahí terminan su última clase que normalmente es de nueve a diez de la noche y ahorita el de ellos no saber qué, qué días regresamos, qué, cuándo volvemos a, ahora sí a tener, este, un calendario, pues ellos siguen sin cambiar su horario, a lo mejor pueden, pueden seguir estando en la tarde. Entonces, yo creo que esas son las, las bajas más fuertes que podemos llegar a tener, no las hemos tenido porque a final de cuentas la cantidad X de jugadores que tenemos aún, no hay ni uno que nos diga, ¿saben qué coach? Este, por alguna razón ya no voy a poder, pero sabemos que el tiempo nos puede llegar a ganar y podemos hacer que esos jugadores pierdan esa, esas ganas o esa actitud de, de ir al campo y a lo mejor les van a dar más ganas de ganar dinero, de empezar a, a hacer su vida ahora sí profesional, este, de lo que están estudiando. Entonces, yo creo que esa, ese es el mayor temor de nosotros por todo lo que hemos trabajado, que en un momento lleguemos a perder cierta cantidad de jugadores por falta de tiempo de estar ya, este, entrenando en un campo. Claro, claro, claro coach, y gracias, gracias coach Ricardo Licona, voy con el coach Horacio García, eh, y quiero aprovechar un dos en uno coach, porque lo que no nos habíamos dado cuenta, o a lo mejor ahorita me está cayendo el veinte, es que los cuatro coaches que, que tenemos aquí, estuvieron en Conadate, y ahora están unidos en el fútbol americano con, con una liga que es Onefa. O sea, obviamente coach, y hablando de, 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 de tiempo y todo, también quisiera preguntar uno eso, ¿por qué se dice que los equipos de, de Conadate sí están listos y los de Onefa no para jugar? ¿Cuál es la realidad? Y la otra, coach Horacio, me voy con un tuit que puso, me parece, hoy o ayer, con respecto a que lo más importante, y nos hemos olvidado de ellos, son los jugadores. Sí, Arón, bueno, mira, este, la primera parte que preguntabas, ¿no? Este, son realidades distintas, es la parte que tenemos que entender, ¿no? Este, no, 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 este, no pretendamos que ser medidos todos con la misma, este, con la misma vara. Ahí te voy a dar dos escenarios y conozco perfectamente bien, ¿no? Uno, Tec de Monterrey, Capusto Luca, una escuela de dos mil ochocientos alumnos, donde tenía yo un equipo de setenta jugadores, donde prácticamente el cincuenta, sesenta por ciento de ellos vivían en residencias, que estaban a un mes, a una, a un kilómetro de distancia del campus. Los demás vivían muy cerca, ahora sí que en el accionamiento de en frente, rentaban a casa, o sea, todos, todos, en realidad, muy cerca, donde ninguno de los jugadores, ninguno de los jugadores de Monterrey, Capusto Luca, trabajaba, todos únicamente estudiaban y este, y jugaban, donde los traslados del campus a la residencia, pues son controlados, donde ellos desayunaban, comían y cenaban dentro de este, dentro de la escuela, donde pues prácticamente es muy fácil hasta cierto punto tener un control de este, de esos, de esos muchachos, ¿no? Entonces, cuando tú ves la otra parte, tú ves una universidad como la FESA Catán, donde son treinta mil alumnos, ya no son dos mil ochocientos, donde pues no están becados, donde ellos, yo tengo diecinueve jugadores que trabajan, en este, este, en este momento, aparte de lo, este, de jugar y de este, fútbol americano y de estudiar, donde hacen traslados de dos horas a sus, al campus, por así que de, porque estudian en la FESA Catlán, perdón, en Iztacala, porque estudian en Potitlán, porque estudian en Ciudad Universitaria, donde se suben a un microbus, donde se suben a este, al metro, donde están más expuestos a este, posibles contagios, pues realizar ya protocolos y poder decir, hijo, le está todo bajo control, es sumamente complicado, no podemos ser irresponsables nosotros como, como, como responsables de la, de la facultad en esta, en esta parte, pues de decir, este, todos, todos los escenarios están cubiertos, ¿no? Este, yo, pues, créeme que hemos trabajado enormemente en eso, y ya cuando creemos que le hemos encontrado, algo se nos sale de este, se nos sale de control en ese, en ese momento, ¿no? Y es a lo que yo voy, o sea, pues son situaciones distintas, nada más entendamos, y en efecto, lo más importante son los jugadores, y que no se nos olvide, entonces tenemos que estar preocupados viendo, partiendo de que son realidades distintas, las de algunos equipos, las de algunos estados, ¿cómo le podemos hacer para beneficiar al mayor número de los jugadores? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas encontramos? ¿Qué alternativas, este, desarrollamos, ¿no? Para poder, ahora sí, que este, asegurarnos de que estamos pensando en ellos, o sea, ¿qué podemos hacer para que ellos estén bien? O sea, esa es la parte que este, que creo que se nos está olvidando un poco, ¿no? En este, en este momento, cuando que hasta donde yo sé, lo más importante de cualquier equipo de fútbol americano, de cualquier disciplina deportiva, son sus jugadores. De acuerdo, coach, y eso, eso ayer precisamente lo platicaba mis compañeros en una, en una emisión ayer en la noche, y y pues los jugadores, ¿no? Son realidades distintas. Yo salgo muy temprano y tengo que ir, pues, en el camino comprándome mi torta o mi guajolota para poder aguantar el resto del día, y hay otras situaciones distintas. Todo, todo, todo camino va distinto, aunque converge en el fútbol americano. Y ninguna es mejor que la otra, ¿eh? O sea, no es una, una no es mejor que la otra, y no quiero polarizar que si los ricos, los pobres, los titidos. No, no, no. Yo ya estoy cansado de toda esa parte. Ninguna es mejor que la otra. Simple y sencillamente, nuestro país está construido de realidades distintas. Entendámoslo de esa, de esta manera. Obviamente, el fútbol americano no puede ser una excepción. Estoy de acuerdo, coach, este, coach Horacio. Gracias. Y voy con el coach Marco Montes, saludándolo, coach. El último en llegar paga la cuenta, ¿eh? Así es, no te preocupes, Aarón. ¿Qué andamos? No importa mi coach, no te preocupes. Ay, hablando de, de esta situación, eh, y obviamente, pues, ¿cómo están los jugadores de, de los Leones de la Nahuatl? Creo que el año pasado, más bien antepasado, dieron un salto muy importante en cuanto a, a, a la calidad del fútbol, a, al programa. Eh, creo que es algo que no se debe de perder, coach. Y cómo mantenerlo, porque obviamente, pues, las autoridades tienen unas exigencias, eh, los aficionados tienen otras, los jugadores tienen una realidad, este, ¿cómo se encuentra en, en este momento el grupo? Pues bueno, el grupo sigue trabajando, ¿no? Desde que empezamos con este nuevo modelo, eh, no hemos parado, hemos tenido algunos, algunas semanas, dos semanas de receso, pero seguimos trabajando como equipo, y obviamente, seguimos preparándonos para el momento en que nos den luz verde para regresar, ¿no? Digo, como comentó el coach Horacio, no, no estamos, eh, en ningún momento queriendo arriesgar a nadie. Sabemos de la responsabilidad, y como bien menciona, ¿no? Al final, eh, cada universidad, pues, tiene diferentes formas de, de, de ver el, el escenario, ¿no? Eh, acá en la universidad, nosotros, eh, estamos viendo la posibilidad de, tal vez, poder estar en agosto, ya con clases híbridas, ¿no? De que la gente empiece a regresar, como les comentaba, ya en el, en, en este mes de abril, empezaron clases presenciales para alumnos que tienen algunas carreras de medicina y de laboratorios de ingeniería, entonces, ya están tratando de, de encontrar ese, ese equilibrio, ese modelo, obviamente, el, el otro día que me tocó la oportunidad de, de regresar a la universidad, pues, hay, hay, este, muchos protocolos de seguridad, eh, ya todo está digitalizado, ¿no? Ya tienes que entrar con código QR, ya tienes que traer tu tarjeta, tu credencial digital, o sea, pero si es importante, pues, no, no, este, no dejar de lado lo que estamos viviendo dentro de la pandemia, ¿no? Por eso le pedimos a los jugadores que sigan estando desde casa, hay algunos que ya están yendo por su propio pie al gimnasio, no lo estamos, eh, no le estamos diciendo que no lo hagan, simplemente les pedimos que tengan mucho cuidado, porque definitivamente, o sea, eh, ahorita es un punto crítico donde tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Y, y la verdad es que, pues, la universidad está apoyando, ¿no? Digo, aquí el punto es que la universidad también tiene participación en otras ligas, ¿no? O en otros torneos como Conde, entonces, de alguna manera ya están buscando regresar algunas disciplinas, y esto hace que la universidad, pues, vaya hacia allá, ¿no? Hacia ese punto de, de construir ese regreso de la forma más segura, de homologar protocolos de regreso de seguridad, y todo este tipo de cosas que debemos ir llevando a cabo. Entonces, pues, el grupo está, está trabajando, está de alguna manera, pues, tranquilo y sabe, ¿no? Que ahorita la prioridad es la escuela. Entonces, mientras no haya que pisar el campo, tienen que estar dando prioridad a la escuela, y obviamente, pues, ellos tienen la responsabilidad, pues, de mantener una beca, ¿no? Y los que no la tienen, pues, obviamente, ellos están buscando esa oportunidad, pero como no hemos regresado al campo, pues, también ha sido complicada esa parte, pero bueno, así es como estamos actualmente en Los Leones. De acuerdo, coach, y realidades distintas, y eso, ¿no? Los chicos deben de estar ansiosos de poder demostrar el por qué fueron seleccionados en algún momento, y los, y los que no levantando la mano, ¡hey, coach, aquí estoy! O en cualquier otra disciplina, como bien lo mencionan, y pues, bueno, debe de ser difícil ver que ya otros se están preparando, precisamente, y habíamos tocado el tema del conde, donde, pues, ya se había hecho, se abrió, y dijeron que a partir de abril, ya iban a empezar a hacer sus actividades y sus torneos, poco a poco, obviamente. Entonces, entiendo perfectamente lo que me dice coach. Nada más quisiera ver el anillo, coach, porque, pues, este, ahorita lo vi de pasadita, y apenas, apenas lo entregaron, mira. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Ahí está, ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Mira. Chiqui Witte, el cerro gordo, ¿no? Sí, ahí andamos. Ahí en Perros Negros, coach, ¿no? Fue el... Sí, ya casi 20 años, pues, el otro día estabas platicando de eso, ¿no, Aarón? Sí. Del mandárselos a hacer, y todo eso. Digo, la verdad es que es una experiencia padre, y pues, ahí se queda, ¿no? Digo, ahora sí que, pues, aquí los coaches lo sabrán muy bien, el, el, el guardar ese tipo de, de detallitos, ¿no? Que en algún momento pudiste vivir. Exacto, gracias, coach. Muy padre, gracias, Aarón. Muchas gracias, muchas gracias, y sí, felicidades a todos. A todos aquellos campeones del 2002, ¿verdad, coach? Sí, coach, sí, este, neto, 2002. Bueno, ya, ya tendremos algún momento. Ya llovió. Para que nos cuenten, para que nos cuenten, hay todo, todo lo referido, pero vamos con los coaches, vamos con los coaches, tenemos ahí cerca de la mitad del programa, Juan Carlos Garduño, te escuchamos, una pregunta para los coaches, iniciamos con el coach Luis Cervantes. Coach, buenas tardes, y bienvenido a Tercer Cuarto una vez más. Me gustaría conocer las condiciones de su institución, ¿por qué? Para usted sería viable el regreso, y me refiero a la movilidad de los alumnos, número de alumnos en cada salón que tiene su universidad, si nos puede decir en esta nueva normalidad, y si tienen, han implementado un mínimo de contagios a través de acciones universidad en el regreso a clases, quisiera saber, este, su opinión, coach. Claro, Juan Carlos, este, mira, en este momento, en Cedis Universidad, sí ha regresado gente, alumnos a algunas prácticas de laboratorio, algunas actividades de difusión cultural, y algunas actividades de deportes, y, este, pero así, en agosto, donde se supondría que vendrían, se va, se pretende de un, de un regreso escalonado, en el que se pudiera estar con una parte de, de, de alumnos presenciales, pero el resto desde sus casas todavía en el suma, a menos que cambiara radicalmente la, la situación de la pandemia, estoy seguro que regresaríamos en, en, en una forma presencial total. De la parte deportiva solamente se ha, se ha dicho, así como el de, de difusión cultural, se ha dicho, bueno, estamos haciendo planes pilotos de, de regresar a, en ciertas áreas, eh, no completos, obviamente, en estos momentos. Eh, sé también que, que en la parte de la academia, en las aulas, se está adaptando un, un, una forma de, de integrar al Zoom con los que puedan estar presenciales, es decir, eh, una pantalla en donde se esté tomando clases y, y de la, 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 el, de, de, de un, un escenario en el que como si todos los alumnos estuvieran, eh, presente, eh, viendo al profesor de frente. Pero esto ha sido puro, puros modelos que se están preparando en el momento en que se, en que se abra la posibilidad por parte de las autoridades de, 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 de los regresos, ¿verdad? Eh, acá en Baja California. Eh, por el momento seguimos igual, eh, con el, con, cuidándose. Ha bajado, eh, los contagios, las noticias que se dan por, por parte del sector salud, es que se ha mantenido a, hacia la baja, pero por parte de, de, de CETIS Universidad, los protocolos para entrar, este, son, son muy, son muy precisos. Si no hay un, un, una, si no están las personas en las listas, no se puede entrar. Es previo, eh, la, la cita para que puedas entrar. Gracias, coach. Coach, y con, en ese mismo sentido, es las condiciones de su institución, ¿por qué para usted sería viable el regreso? Eh, me refiero a movilidad de alumnos en cada salón, condiciones que se han implementado para un mínimo de contagios. Coach, si nos puede responder, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Pues, yo, yo creo que es al igual que todas las, este, instituciones y sobre todo públicas, ¿no? Creo que la cantidad de alumnos que, que tenemos es mayor a, a algunas privadas. Eh, aquí en Campus Tijuana hay cerca, entre personal administrativo y, y, y alumnos cerca de 20 mil, este, personas. Entonces, creo que, este, ha sido una estrategia que ha, ha estado llevando a la universidad. Se pensaba regresar ahora en mayo, en, ahora sí, en forma híbrida con algunas, este, clases, este, presenciales, algunas en línea, sobre todo las facultades de medicina, odontología, algunas aquí de la facultad de deporte, ya que hay clases que, que tienen que ser, este, presenciales, pero hasta el momento no, no, no ha, no ha sido posible porque seguimos en semáforo amarillo. Este, en, en cuanto a lo deportivo, este, ya habían autorizado que pudiéramos entrenar en, en Campos, ahora sí que al aire libre, nada, encerrado, que empezábamos a trabajar en la pista, en todo eso, pero nosotros como fútbol americano, por cuestiones de la liga, pues, se avisó que no teníamos la autorización. Entonces, hasta ahorita, hasta el momento, seguimos en stand-by parados, esperando sobre todo a que cambie el semáforo, esperando a que, ahora creo que en estas semanas al, al personal académico entran vacunas ya aquí en, en el estado para ellos. Este, acaban de terminar de vacunar a, a, a las personas de la tercera edad, ya empiezan con las de 50, 60. Entonces, creemos que, que sí, sí es necesario ya regresar, ahora sí que a, a la actividad física, porque pues sabemos que, que es un, un, un bien para, para la sociedad el que esté activo, no el que esté en su casa todo el día encerrado. Yo el otro día hice una prueba de estar cerca de cinco horas entre dos juntas, un par de entrevistas en Zoom y terminé cansado. Ahora, me imagino a los jóvenes, a los maestros que están de siete a ocho horas dando clases en línea, es muy pesado. Creo que ya falta también que haya esa movilidad, llevando, este, ciertas medidas de seguridad en cuanto al, al posible no contagio, ¿no? Gracias, coach. Este, coach Horacio, este, pues ya, eh, lo, le doy la bienvenida, gracias, coach, a tercer cuarto. Ya, ya la respuesta de la, de la pregunta que hice, le dio la respuesta que, 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 que hace un momento platicaba con Aarón sobre el número de lugos y las condiciones que tiene la, la, la FED Zacatlán. Pero la pregunta sería, este, ¿sería viable el regreso de los partidos de Aarón? ¿No sería viable con las condiciones que la UNAM tiene? ¿Cuál sería su punto de vista, coach, en este momento? Mira, yo honestamente lo veo muy poco viable, o sea, yo lo veo muy poco viable para todos los equipos, o sea, hasta donde yo sé y he buscado informar, el fútbol americano es uno de los cuatro deportes que, que donde es más alta la probabilidad de contagios, ya no, no olvidemos esa, este, esa parte. El número de personas que, que tiene un equipo de fútbol americano es muy distinta a las que tiene un equipo de tenis, son muy distintas las situaciones, entonces también entendamos los de ese punto de, este, punto de vista. Me encantaría que, este, regresar, o sea, que me encantaría, pero también creo que, que tenemos que ser, insisto, ¿no? Realistas en el Estado de México tenemos un día en semáforo amarillo, ¿no? O sea, es el primer día que amanecemos desde que inició la pandemia, o desde que establecieron el sistema de, de semaforización, es el primer día que amanecemos en, en amarillo, entonces, este, creo que en este momento, si tú me dijeras arrancar ya, no, no estamos, este, en condiciones, este, de hacerlo. Tenemos que esperar, tenemos que, que esperar que aumente el número de personas vacunadas, tenemos que esperar a que de veras bajen los números, este, de, de contagio, tenemos que ser muy prudentes en lo que, lo que hacemos. Se han visto muchos escenarios, muchísimos escenarios, pero pues ahora sí que es todavía en este momento, no, no podemos, así que es decir, estamos, estamos listos, pero, pero seguimos trabajando, también te lo digo, ¿no? Seguimos trabajando para, para lograrlo, para poder estar listos y esperemos que, que, que haya la oportunidad de regresar este mismo año, esperemos que haya la oportunidad de que se juegue una temporada y, y si eso se da, pues créeme que, que estaremos, o buscaremos estar lo mejor preparados posibles para realizar un retorno seguro a las canchas. O sea, esa es la parte primordial, ¿no? Que seas seguro a las canchas, regresar y estar tranquilos, estar, y no estar, esta, eh, viendo ver en qué momento nos pasa algo malo, ¿no? Entonces, este, eh, eso es lo que, lo, como yo lo veo en este, en este momento y, y veo cómo es la situación, sí, y veo que sí es compleja en la Catán, se me hace que, ha de ser mucho más complejo, ¿no? En Ciudad Universitaria. Así es, coach, y no es satanizar al fútbol, hay algunos colegas que, que si se hablan de estos tópicos, se dice que no se puede satanizar, hay que ser realistas, y qué mejor que lo diga un head coach, como es usted y con su experiencia, coach. Bueno, ahora su comentario y a cuidarnos por su gracia. Gracias. Este, coach, Marco, este, preguntarle, me gustaría conocer las condiciones de institución, por qué para usted sería viable el regreso, eh, la movilidad de la escuela, en qué están los salones con los chicos, cómo implementaron, para evitar contagios en la universidad de este coach. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Pues, bueno, eh, actualmente los regresos que se han tenido de los jugadores que han estado en, en clases activas, pues han sido clases, eh, donde algunos maestros han decidido, sí, dar los laboratorios, también ha sido opcional, y hacen grupos para los alumnos, eh, de seis alumnos aproximadamente, y ahí es donde aplican los laboratorios, ¿no? Los citan un día a la semana y es donde empiezan a trabajar con todos ellos. Y de alguna manera, pues, los filtros que tenemos, eh, o que se tienen dentro de la, dentro de la universidad, eh, son bastante, pues, óptimos, ¿no? Te digo, ya, ya hay lector de QR, ya, este, traes la tarjeta digital, tienes que llegar con cubrebocas más cara. Entonces, pues, la universidad sí está buscando de alguna manera que ese regreso sea, eh, pues, lo más, eh, controlado posible, ¿no? Eh, como te comentaba, son, son opcionales, eh, algunos maestros decidieron no, no dar los laboratorios, y está bien, digo, al final también, es, de alguna manera están haciendo ese control. El, el sí regresar, pues, bueno, está sobre la mesa, ¿no? Digo, nuestras autoridades, eh, o al menos mi coordinador de deportes, lo que me compartió fue que, por lo mismo que hay algunas otras disciplinas que ya están, eh, buscando participar en otras ligas, eh, de lo que comentábamos como Conde, etcétera, pues, bueno, tal vez esto nos pueda dar la pauta para poder, sí, regresar al campo. No estamos hablando de una temporada, simplemente estamos hablando de una reactivación, y sobre todo también una reactivación del jugador, porque, pues, ya con el año que llevamos detenidos, pues, obviamente el jugador pierde, pierde, ¿no? Este, movilidad, pierde, pierde habilidades, ¿no? O sea, la verdad es que es un hecho, ¿no? Que, que esto sucede, entonces, estamos buscando la posibilidad de poderlo hacer, digo, no es nada concreto, simplemente vamos a buscar tener sesiones de planeación para poder hacer un regreso seguro en grupos, como lo comentó el coach Luis, o sea, grupos a lo mejor de diez jugadores por horarios, este, siempre y cuando las condiciones nos lo permitan, ¿no? Y que la semaforización, como comentaban, pues, esté a favor. Pero bueno, ese es el plan, ¿no? Ese es el plan, y eso es lo que la náhuac le apuesta, de alguna manera, a poder tener un regreso controlado y que, obviamente, este, evitemos algún riesgo. Muchas gracias, coach. Un saludo, gracias. Muchísimas gracias, coaches. Muchísimas gracias, Juan Carlos Gartuño. Vamos contigo, Héctor Marino, te cedemos los micrófonos. Escuchamos. Nuevamente, buenas tardes a todos. Por lo que hemos estado escuchando, el coach Horacio lo puso con la CIS. Todas las realidades son diferentes. Ninguna es mejor, ninguna es peor. Es una realidad que nos hemos polarizado de una forma extrema, no nada más en el fútbol americano, sino en la sociedad en su conjunto. Yo tengo una pregunta para los cuatro, y yo iré diciendo, por favor, quién va tomando la palabra. Esto es de fútbol americano, pero no podemos olvidar la situación de la pandemia, porque es imposible. ¿Sí? Conscientes de la situación sanitaria, ¿cómo ven el futuro a corto y mediano plazo? En el fútbol americano nacional y en especial en Onefa. Hablo de final del primer semestre y el segundo semestre. ¿Cómo lo ve cada quien? Conscientes de que hay realidades muy diferentes. Por favor, iniciamos con el coach Ricardo Licona de Cimarrones de Baja California. ¿Qué tal Héctor? Pues mira, yo creo que siendo conscientes, pues el semestre, primer semestre acaba ahora en junio. Entonces yo creo que este semestre lo vamos a acabar en línea, o sea, vamos a seguir trabajando de la misma forma, ya que ningún, ahora sí que aquí en Baja California estamos en semáforo amarillo, y yo creo que ninguna autoridad, y ni nosotros como coaches, arriesgaríamos a que un jugador salga contagiado, ¿no? Entonces yo optaría porque este semestre se acabara, a como estamos trabajando ahorita hasta después del Congreso, ver si ya dentro de dos meses ya estamos más estables en cuanto a el control de los contagios y todo eso, seguimos avanzando en cuanto a, seguimos, en este caso que cambiáramos a semáforo verde y que ese verde sea un verde constante, que no sea un verde que esté subiendo y bajando. Este, yo sería por la opción de trabajar de esa forma. Y en cuanto al segundo semestre, yo, yo, yo lo veo como una temporada que si se llegara a dar, sería una temporada corta de una menor cantidad de juegos posiblemente, pero que sí haya ese, ahora sí que, ese movimiento, porque, pues a final de cuentas tenemos que continuar con la vida, tenemos que adaptarnos a lo que nos está mostrando este, ahora sí que esta pandemia, pandemia, y tenemos que ser responsables, pero también no podemos estar temerosos siempre de ver lo negativo, sino tenemos que ver las cosas positivas, y cómo le podemos sacar un provecho a, ahora sí, a esta etapa de vida en la que estamos. Gracias, coach Ricardo Licona. Por favor, coach Marco Montes misma pregunta, ¿cómo ve el fútbol americano nacional de UNEFA? A corto y a mediano plazo. ¿Cómo estás? A corto y segundo semestre, fin de año. Buenas tardes. Saludado, Héctor. Pues mira, el fin del primer semestre, pues obviamente lo veo todavía dudoso, ¿no? Porque pues tenemos congreso hasta junio, entonces, pues obviamente no hay una fecha clara, y pues nosotros también tenemos que alinearnos a eso, ¿no? Digo, entendemos como Universidad Anáhuac, pues la situación y tampoco queremos forzar las cosas, como lo comentó el coach Horacio, seguimos en semáforo, empezamos semáforo amarillo en Estado de México, digo, tampoco es que ya estemos listos para poder salir de casa como si nada, creo yo que pues hay que esperar en esa fecha de junio a ver qué se determina, que si tú me preguntaras qué me gustaría en lo personal, pues sí, sí me gustaría regresar a jugar una temporada, como lo comentó el coach Ricardo, y como lo ha comentado el coach Luis, de alguna manera segura, ¿no? Es con los protocolos necesarios, que realmente nos preocupemos por si va a haber una temporada, cuál va a ser el objetivo de la temporada y cuáles son los protocolos que vamos a llevar, tenemos que partir de ahí, ¿no? Y tener claro todo eso, todos esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor va a ser una temporada más corta, con menos equipos, con menos viajes, pero que al menos los jugadores empiecen a regresar, estamos perdiendo ya dos generaciones de jugadores, afortunadamente en la parte académica están avanzando, pero creo yo que la parte de fútbol, pues tristemente se la están perdiendo, ¿no? El simple hecho de no ir a clases, de estar en su casa, se están perdiendo, creo yo, la mejor edad de su vida, ¿no? Como universitarios, entonces al menos que pudiesen regresar, aunque no hubiera a lo mejor el tema de si un campeón o no, eso ya se definirá, pero que si al menos se pudiera regresar a los campos y que los jugadores puedan estar nuevamente en cada una de sus instituciones practicando el fútbol, ¿no? Hay muchas formas de poder hacerlo, creo yo que si se controla, si se planea adecuadamente, se va a poder regresar, pero bueno, eso es lo que yo esperaría, y eso es como yo lo podría ver, pero definitivamente, como te dije Héctor, para cerrar, pues hasta que no tengamos congreso, hoy eso es una incertidumbre. Gracias Marco Montes del Leones Anáhuac. Abrazo. Coach Urazo García, hágame el favor, la misma pregunta desde su particular. Hola Héctor, es un gusto saludarte. Este, ¿cómo lo veo? Yo muy concreto voy a ser, ¿no? ¿Cómo veo el futuro inmediato de la liga y del fútbol americano nacional? Inexistente. No veo la posibilidad de que a corto plazo, este, vaya un regreso a los campos. Se me hace hasta un tanto irresponsable aquellas personas, ligas, este, actividades que están, que están animándose a regresar. Veo, yo vivo en la ciudad de Toluca, paso todos los días por un equipo donde los sábados y los domingos hay un hervidero, hay, no sé, 200 personas practicando flag fútbol, las tribunas llenas. Creo que, creo que eso no ayuda y al contrario, ¿no? Este, nos atrasa a todos, ¿no? En un posible regreso, este, a las actividades. Yo lo veo inexistente a corto plazo y a, y a mediano plazo yo creo que es una, una encrucijada. Ahorita es un momento decisivo para la, para la UNEFA en la cual está obligada a reinventarse. La UNEFA se tiene que reinventar, tiene que, si, si pretendemos querer darle solución a una compleja situación como la de este momento, con las mismas medidas de toda la vida, nunca lo vamos a, este, a, a resolver. Si queremos seguir encontrando en un manual todas las respuestas, va a ser imposible. Este, creo que nos tenemos que reinventar, que se tiene que reinventar, que se tiene que abrir un cúmulo de posibilidades, eh, que hasta cierto punto suenen locas ahorita, como lo decía el coach Marco y coincido con él, una temporada de cuatro juegos. Es decir, si hubo división, si hubo conferencias en Estados Unidos que jugaron cuatro partidos en su temporada, ¿por qué no jugarlos así? Ver que quién, quién está en posibilidades de hacerlo, quién no está en posibilidades, este, de hacerlo, ver bajo qué escenarios, bajo qué estructuras. O sea, creo que ahorita es un momento clave para, para la, para la UNEFA, porque también UNEFA tiene el peso del, del fútbol nacional, o sea, no, 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 no lo olvidemos. Muchas ligas, por no decir que todas, voltean a ver lo que hace la UNEFA para tomar sus, este, sus, sus, sus decisiones, ¿no? Entonces, creo que ahorita es un momento de un paso al frente, de ser responsables, de reinventarnos como, como liga, y a mí no me gustaría dejarle todo el peso a los directivos de UNEFA y decir, es que no, yo creo que la UNEFA las, somos todos, y todos tenemos que involucrarnos en esa reestructura de la, este, de la, de la liga, en proponer ideas, en, en buscar cómo sacamos adelante una situación tan compleja como esta. Y si la vemos de esa manera, yo confío en que tal vez finales de octubre, principios de noviembre, podemos estar pateando por ahí un kick-off, este, de, de la temporada. Ocho Horacio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Misma pregunta, coach Luis Cervantes de Zorros Mexicali, por favor. Sí, doctor. Pues es muy difícil no coincidir con, con mis compañeros, con los coaches, este, que definitivamente sí, yo también veo a corto plazo la misma situación, llegar al congreso virtualmente, es decir, trabajando virtualmente con, con el equipo, sí también a mediano plazo, creo que la, la, la forma que será, es una pequeña temporada corta de tres, cuatro partidos, como mencionó el coach Horacio, como mencionó el coach Marco, este, yo añadiría regionalizarla para que poder, este, hacer menos costosa esta, esta, esta temporada, y sobre todo menos riesgosa, también creo que, que, que en, que en la parte que decía el coach Horacio de, de reinventarnos, creo que tenemos modelos de otras ligas, Conde, Liga AVE, que podemos retomar y, y replicar cosas valiosas que tienen esas ligas para, para sacar un modelo nuevo de, de la UNEFA y que funcione para todos. Algo bien importante que yo, que yo creo y, y lo platiqué con, en, a la semana pasada con, con otro medio de comunicación, era que, que nosotros ahorita debemos de, de poner lo mejor de nosotros para, para, para saber, para alcanzar el sí, el no ya lo conocemos, el no sabemos cómo es, para alcanzar el sí, debemos de poner todos lo mejor de nosotros, para alcanzar una UNEFA mejor para que nuestro fútbol, este, evolucione y vaya creciendo. Pero sí, siempre con la prudencia y la sensatez de que esto es una realidad, que la enfermedad existe y que, como lo hemos recalcado aquí, lo más valioso son nuestros estudiantes, entonces, debemos de cuidarlos. Creo que eso sería. Coach Cervantes, muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Héctor Marino, y con esto ya hemos cerrado una ronda completa de las preguntas con los coaches. Muchísimas gracias, coaches, y que era lo que hemos estado platicando a lo largo de diferentes programas. Cada uno tiene una visión diferente, obviamente, obvio, de, de, enfocándose a su estado, a su ciudad, a su institución, a la realidad, como lo decía el coach Horacio, a los alcances que se pueden, y así que, bueno, de eso se trata precisamente de ir conociendo qué es lo que sucede en los diferentes programas de Liga Mayor. Bueno, Aarón, estamos ya también ahí por cerrar las últimas preguntas, y así que les voy a ceder el micrófono para darle agilidad y entrar ya en esta última parte del programa. Igual, aquí sí voy yo con una pregunta directa para todos, y obviamente esperando que, que ya se hizo una evaluación, ya se trabajó por Zoom, ya los chavos mandaron sus, sus marcas, ya se hizo Dual Meet, este, sabiendo lo que ha estado sucediendo, y vamos, yo quiero quitar a un lado la UNEFA, quiero hablar más bien de los programas, de cómo están, en caso de que se dé un banderazo, porque vemos, como decía el coach Marco Montes, ¿no? Estado de México ya es amarillo, Tijuana está amarillo, este, y, y de alguna manera están, este, en Baja California, el, este, y Mexicali, pues bueno, obviamente, dependiendo de esos, de esa semafodización. Yo preguntaría, ¿están también listos para poder un kick-off, como decía el coach Horacio en noviembre, diciembre, de un tazón, un partido, este, nada más, o, o un mini torneo, un cuadrangular, por regiones, o sea, ¿estarían en condiciones de jugar lo que, pues lo que les pudiera dar, lo que se pudiera recuperar del año, coach Marco Montes? Mira, Aron, actualmente yo creo que eso, como lo compartí en otra pregunta, debe de estar planeado, ¿no? O sea, el, el, necesitamos regresar al campo, o sea, no podemos jugar una temporada nada más así por estar haciendo dual meetings, como bien mencionas, o, o sesiones por Zoom, ¿no? Eh, yo creo que al menos necesitaríamos estar 12 semanas antes dentro del campo para poder trabajar la parte física, no quiere decir que no la hayamos trabajado, pero hoy las rutinas son, pues para que el chavo no pierda condición, un med conditioning para que al menos esté trabajando físicamente, para cuando podamos regresar, pues no, no se, no se sofoque, ¿no? Pero creo yo que por la preparación física que queremos, o al, al punto que quisiéramos llegar, mi respuesta ahorita sería no, o sea, no podemos regresar para, para julio a decir, vamos a jugar, si fuera para octubre, como comentó coach Horacio, ¿no? O finales del, del año, o media, o bueno, ya el último semestre, o el último trimestre, este, creo que sí es viable siempre y cuando vuelvo al punto, o sea, creo que tenemos que partir de una planeación como equipos, ¿no? Y como dijo el coach Horacio, los que puedan bien y los que no, pues obviamente lo, lo vamos a resentir porque estamos con, como equipos, estamos con todos, o sea, todos somos Onefa y queremos que todos participen, pero también sabemos que hay universidades que por cuestiones políticas también es complicado regresar y lo entendemos y al final tampoco es que queramos presionar, simplemente es, si se puede hacer un torneo corto, pues que se juegue y con las mejores condiciones para evitar lesiones y evitar contagios. A mí lo que más me preocupa es las lesiones, pues lo vimos en NFL, NFL generó muchas lesiones de equipos, como yo recuerdo, los 49ers tuvieron bastantes lesiones porque tenían un corto tiempo de preparación, ¿no? Entre que si regresaban, no regresaban. Creo yo que la respuesta es siempre y cuando tengamos una buena planeación de al menos, cuando lo platico con mi staff, 12 semanas, estar previas y a lo mejor un número de prácticas equipados, o sea, sí debemos regularizar todo eso. ¿Cuántas prácticas equipados? ¿Cuántas prácticas en campo? Que realmente se vea el esfuerzo de todos los equipos de querer regresar, si es que lo vamos a hacer. Y evitar el tema de que es que si sacas ventaja, es que si regresas antes. Eso creo que es un tema un poquito más, digamos, para mí en lo personal es algo como el no querer hacerlo, ¿no? Como lo dijo el coach, hay que ir por el sí, hay que ver cómo sí hacemos las cosas, cómo las trabajamos y que los chavos regresen. O sea, al final lo mejor es que ellos puedan estar en el campo y que ellos puedan tener alguna temporada, aunque sea una temporada corta, pero si ya lo comentaron los coaches, si se puede hacer en otro lado, no tenemos la misma estructura, que quede claro, ¿no? O sea, no estamos del otro lado, pero pudieron hacer cuatro juegos, cinco juegos y al menos activaron esta parte. Y es una manera de darle el empuje al deporte y poder estar ya de regreso, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que hacerlo. Estoy de acuerdo, estoy consciente, digo, creo yo que afortunadamente como coaches vamos a entrar en ese ciclo de vacunación, o al menos en la Nahuac nos van a mandar a esa parte de la vacunación. Entonces, de alguna manera, bueno, yo sé que los que se exponen son los chavos, pero hay muchas maneras de irlo controlando, ¿no? O sea, entonces, ese sería mi punto de vista, Aaron, en esta parte. De acuerdo, coach, y de acuerdo con esa respuesta, a mí me gusta porque es ver cómo sí hacer las cosas. Mencionaba el programa anterior, sacando cuentas 12 semanas, de que es la asamblea de la UNEFA a octubre, a principio de octubre son 16 semanas. Entonces, estarían en el rango de tiempo para una preparación no óptima, lo sabemos, pero por lo menos para ofrecer algo de fútbol. De acuerdo. Sí, o sea, yo siempre he dicho que del kick-off que nos digan 12 semanas. Y si no quieren que haya scrimmage, no pasa nada, pero que al menos el equipo tenga... Nosotros ya como staff hicimos ya el ejercicio, ¿no? 12 semanas, cuántos números de prácticas, equipados. Hoy podemos seguir aprovechando... El encierro nos ayudó a buscar la manera de sí tener sesiones con los jugadores. Entonces, eso también hoy lo podemos aprovechar. Seguir teniendo sesiones con ellos por Zoom, seguir viendo Playbook, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de cómo sí, siempre y cuando haya la disposición y como te lo dije, a lo mejor va a haber equipos que no van a poder. Y si yo estuviera en esa postura, yo diría, bueno, yo no puedo, pero los que puedan, pues venga, ¿no? O sea, al final el fútbol tiene que ir hacia adelante. O sea, yo siento que si este año, fin de año no se juega, el fútbol nacional va a entrar en una crisis muy grande. La verdad es que yo así lo veo. Gracias, Coach Marco Montes. Coach Cervantes, nuevamente para mi última pregunta, igual en el mismo sentido. Claro, Aarón, coincido mucho con el Coach Marco. Y pues así de simple, se va a hacer un saco y a unos nos va a quedar mejor que a otros. Entonces, este, nos tendremos que adaptar a eso. Hay algo importante que dice el Coach Marco, que yo coincido con él. Para todos ha sido lo mismo. Entonces, nadie va a tener ventajas. Coincido en las 12 semanas, que si nosotros podemos hablar de las tres últimas semanas, las tres, sí, últimas semanas, fines de semana de noviembre, el primer fin de semana, de diciembre, tendríamos todavía mucho más tiempo. Y como lo decía él, nos prepararíamos de la forma, ahora sí, hasta, no sé, auditando las prácticas de los equipos, de los programas. ¿Por qué? Porque como lo dije en la primera intervención, hoy, cuando regresemos, lo que debemos de cuidar más va a ser la lesión. Si nosotros nos ponemos muy intensos con los muchachos, los vamos a reventar. Porque vienen de una estabilidad, ahora sí que física, increíble. Sí tratamos de tenerlos en movimiento, pero no es ni el 10 o 15% de lo que hacemos cuando estamos en la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Entonces, yo sí coincido en eso, que debemos estructurar conscientes de que a unos les va a quedar mejor el saco que a otros. Entonces, en función a eso, empezar a trabajar a la planeación. Y yo sí insisto, tenemos que regionalizar, cuando menos ahorita a mediano plazo, para esperar que en 2022 lleguemos a un congreso con una normalidad distinta a esta, en la que podamos entrar en un modelo similar, pero ya como lo dijimos, reinventados. Porque si no, después de salvar el problema del contagio, va a venir el problema de lo económico. Y tenemos que ser muy eficientes en eso, porque si no va a haber programas que van a desaparecer. Gracias, Coach Luis Cervantes. Coach Ricardo Licona, también la misma pregunta. Pues yo creo que de la misma forma, pero la pregunta sería, el congreso es a finales de junio. De junio. Sí. Y tú dices que de ahí son 12 a 16 semanas, ¿no? Para el primer fin de semana de octubre. De octubre. Sí, en eso yo estaría de acuerdo, pero en cuanto a la universidad, el rector, la autoridad, va a autorizar que a partir de julio volvamos a regresar cuando es un periodo vacacional, en teoría para, en este caso para Baja California, ¿no? Entonces, en agosto es cuando regresan a clases y en agosto es cuando se pretende que empiecen a regresar. Ahora sí que, periódicamente, conforme esto se vaya controlando o vaya siendo estable, ¿no? Entonces, yo optaría por que, o sea, que sí hay una temporada corta, que sí hay una temporada, porque a final de cuentas, si no, vamos a perder generaciones, vamos a perder este, a muchos jugadores que, como lo comenté hace rato, ya van a olvidarse del fútbol americano y se van a dedicar a otra cosa. Entonces, lo que yo siento que debe de pasar es eso, o sea, planear un plan A, un plan B, un plan C, pero el plan más real va a ser cuando, en teoría, todas las universidades regresemos al segundo semestre y es donde las autoridades van a decir, adelante, este, vamos a dar bandera verde, vamos a empezar con los protocolos como lo vamos a establecer nosotros como universidad, este, pero, creo que el, el tomar en cuenta que si a partir de, del congreso, que es, que es a finales de junio y a partir de esa fecha tomamos, no sabemos cuántos estados realmente van a estar en verde, cuántos van a estar en amarillo, cuántos van a estar en, en, en rojo, entonces, yo creo que le tenemos que dar un poquito de colchona a esto para poder tener algo más real y poderlo llevar a cabo. De acuerdo, Coach Lecona, y mire que, que bueno que me contesta a eso, porque ya ahorita rápido me fui al calendario y a partir de que se entra al siguiente ciclo escolar, doce semanas, se inicia con la primera de noviembre, la primera de noviembre, entonces estaríamos hablando de que son cuatro semanas de noviembre de temporada o, y dos de playoff o no lo sé, dependiendo que algunas tienen vacaciones por sindicatos o por X cosas a mediados de diciembre, entonces, estaríamos hablando de eso, ¿no? de, digo, si ya se da luz verde, se puede entrenar en un campo particular, no necesariamente el de la escuela. Es querer hacer las cosas. Estoy de acuerdo, coach. Y es que, si lo hemos platicado con algunos coaches, o sea, y puedes jugar una temporada corta de noviembre, diciembre, y posiblemente si hay algunas semifinales o una final directa o un tazón, puede ser en enero, tipo Estados Unidos, o sea, a final de cuentas, este año hacerlo así, o sea, también no forzar que sea noviembre y diciembre, sino que, pues a lo mejor el presupuesto le puedes llegar a mover poquito al mes de enero y es como si buscar algo que haya tan siquiera corto, pero que haya esa competencia. De acuerdo, gracias, coach Ricardo Licona. Bueno, ya aquí estoy en mis apuntes con eso y tiene toda la razón no lo haya visto de esa manera. Estoy contando a partir del regreso a clases. Coach Horacio García, pues, la misma pregunta, a lo mejor ya dejé que escauteara bien lo que contestaron los demás, coach. No, no, para nada. Mira, te lo dije hace un rato, yo por eso me iba precisamente a arrancar la última semana de octubre, la primera de noviembre. Yo te lo digo, ahora sí que acá entre nosotros, lo platicaba con el coach Licona hace una semana aproximadamente, que le avisé, le dije, yo ya, yo nosotros en la capital ya modificamos nuestra planeación, ya modificamos nuestra planeación, cambiamos fechas de vacaciones, cambiamos todo, ya estamos haciendo de cuenta que se pudiera dar ese posible escenario, yo lo platicaba con él, y le decía, yo te aconsejo, ya me lo adecuando, me decía de las vacaciones, ya es que hablando con los jugadores, o sea, hay que empezar a prever esa posibilidad, nosotros ya hicimos el cambio, ahora sí que pensando que se pudiera dar esa alternativa, creo que estaríamos listos en la capital para poder llevar una temporada de cuatro juegos, de cinco, no una temporada completa, definitivamente no la podríamos llevar a cabo, y también recordemos una cosa, y por eso me voy yo mucho y soy muy insistente en la parte de reinventarnos, somos del fútbol americano que yo conozco, sin duda ustedes conocen más que yo de esto, somos la liga que más se entrena de todo el mundo, nosotros empezamos a entrenar por ahí del primer fin de semana de enero, y las personas que llegan a una final, yo llegué a tener una temporada entrenando de enero a la primera semana de diciembre, no hay ninguna otra liga, la NCAA no hace eso, la NFL no hace eso, no hay ninguna liga que haga eso, por eso estoy muy insistente en esa parte, hay que reinventarnos, o sea, hay que ver el cómo sí, hay que sentarnos, hay que reinventarnos, hay que buscar ser lo más optimistas posible, lo más parejos posible, y es momento de sacar lo bueno de las instituciones, o sea, hay gente súper valiosa con muchísima experiencia en todas las instituciones, y si dejamos de pretender que una persona, que dos personas nos resuelvan el problema, todos nos involucramos, opinamos, creamos una estructura distinta, yo estoy seguro, seguro, seguro de que este año puede haber un equipo de liga mayor, siempre y cuando lo hagamos de esa manera, si pretendemos otra vez que una persona, dos personas, cuatro personas resuelvan el IPI, está sumamente difícil. Sí, complicado, gracias coach, pues neto, aquí está una, pues una tarea más, ¿no? Los coaches están platicando las realidades de las instituciones, pero convergen en un punto, es el ver cómo poder hacer las cosas. sí, y todos, todos creo que coinciden, obvio que la salud es lo primordial, bien lo han dicho, hasta que no se estén en las condiciones idóneas, algunos buscarán, como bien lo han dicho, implementar algunos protocolos, están viendo el cómo hacerlo, pero lo hemos platicado y es justo lo que queríamos pues llegar al punto también de este ejercicio, como bien lo ha comentado el coach Horacio, realidades diferentes de lo que se vive dentro de nuestro país, de nuestro fútbol, obviamente, y que eso pues tiene obviamente consecuencias, tiene implicaciones y que cada uno, pues cada uno de los programas de nuestra liga mayor tiene su peculiaridad, así que bueno, pues compañeros, ya estamos por cerrar, le voy a ceder el micrófono a cada uno de los head coaches para que se despidan y para que también pues le den el mensaje acerca de qué es lo que está sucediendo con ustedes. Coach Horacio García, lo escuchamos. No, un gusto, un gusto como siempre platicar de fútbol, platicar con con coaches que este que de repente no nos vemos tanto, mandarles un abrazo este a todos, mandarle un abrazo a la afición de fútbol americano en general y mandarles ese mensaje, ¿no? De que estamos trabajando para buscar un retorno seguro, estamos buscando las mejores condiciones para los deportistas, para las familias, para toda la afición de fútbol americano en México y que estoy seguro que si lo hacemos juntos, lo hacemos viéndolos como sí, pues puede existir una alta posibilidad de que este año por fin tengamos otra vez fútbol. Muchísimas gracias, coach, un fuerte abrazo y como siempre los mejores... Igualmente. Abrazo para todos. Muchísimas gracias, las palabras de el head coach Horacio García. Vamos con el coach Ricardo Licona. Coach, lo escuchamos. Pues igual, gracias por la invitación. Creo que lo hemos dicho, todos los coaches estamos buscando cómo regresar sobre todo seguros y que los jugadores no estén con esa incertidumbre de que si con el temor de un contagio con algún familiar y eso. Entonces, creo que si somos positivos y buscamos las mejores opciones para regresar, lo vamos a lograr y como lo dijimos, podemos tener 12, 10 semanas de entrenamiento aunque esta temporada sea muy corta, pero el chiste es de que los jugadores ya no, ahora sí que ya no su etapa de jugador atleta, su etapa de joven la disfruten un poquito más porque el estar un año, un mes ya en una computadora teniendo clases ocho horas más prácticas, creo que están perdiendo también ellos bastante de lo que es la vida y la tienen que aprovechar un poquito más. Muchísimas gracias Coach Licona, un fuerte abrazo y también un fuerte deseos para el equipo de los Cimarrones. Vamos a escuchar al Coach Marco Montes, Coach, lo escuchamos. Gracias Neto, pues de igual forma saludar a todos los coaches, un gusto haber estado aquí con ustedes compartiendo este momento hablando de fútbol, la verdad es que pues extraña estar en el campo y como lo dijo el Coach Horacio, definitivamente queremos estar en el campo, queremos regresar y pues bueno, estamos buscando la manera de que se logre este regreso y pues obviamente con todas las medidas de seguridad las más idóneas, ¿no? Entonces pues yo agradecerles el espacio, la verdad es que siempre es muy padre estar aquí platicando de fútbol y obviamente compartiendo la mesa con grandes coaches, ¿no? Grandes personas, ustedes también, cada uno les mando un abrazo les agradezco que me hayan invitado y pues bueno, aquí andamos para cualquier cosa que obviamente se ofrezca, ¿no? La verdad es que la Universidad de Anáhuac sí les puedo decir que ha estado avanzando en innovar, ¿no? Como decía el Coach Horacio, creo que hoy la universidad ha estado buscando la manera de que sus alumnos puedan regresar de manera segura y créanme que ahora que tuve la oportunidad de ir un día me sorprendí de cómo han mejorado esa parte y eso es algo que da gusto, ¿no? Poder pertenecer a esta institución que realmente está buscando que siempre es innovar para que tengamos un regreso más seguro. Gracias. Muchísimas gracias al Coach Marco Montes, un fuerte abrazo y los mejores deseos para los Leones de Anáhuac México. Coach Luis Cervantes, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias, este, muy enriquecedor esta charla con todos ustedes, como bien dicen los coaches, este, aprende uno de todo esto, grandes personas también, grandes coaches, ustedes, grandes personajes del fútbol también, colaboran mucho para esto, para que esto crezca y sí, tenemos que sacar lo mejor de nosotros, a nadie conviene que no avancemos, tenemos que buscar la forma de que esto cada día sea mejor porque sobre todo estamos formando jóvenes y gran parte de nuestra responsabilidad recae en eso, nosotros en nuestros programas ayudamos a que tener ocupados estos jóvenes y enfocarlos hacia algo mejor de su futuro. Creo que cuando nos sentemos a ver todo de cómo va a ser la liga, cómo van a venir las nuevas temporadas, tenemos que enfocarnos en esto, tener siempre presente a los muchachos, a nuestros estudiantes. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto en haberlos saludado. Muchísimas gracias, Coach Luis, un fuerte abrazo, los mejores deseos para todos los zorros del CETIS de la universidad allá en Mexica y un fuerte abrazo y como bien lo comentan, ahí están cuatro coaches, diferentes programas de liga mayor para conocer la realidad de nuestro fútbol y sobre todo pues de la categoría máxima, como bien lo comentan, la categoría mayor. Así que amigos y coaches, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos, esperamos verlos muy pronto y que las condiciones mejoren en todas las ciudades, en todos los estados y obvio, en todo el país para que todo vaya mejorando. Muchísimas gracias hoy en nuestros enteins y a nombre de Héctor Marino, de Juan Carlos Garduño y de Aarón Soriano, nos despedimos. Muchísimas gracias, coaches, chicos, cuídense, nos vemos muy pronto, hablemos de fútbol.